Nosotros tenemos una industria que siempre es incipiente, que tiene problemas, que requiere subvención, desde pronto las subvenciones fallan como acaban de fallar todas las que supuestamente había para apoyar el cine, en fin. Entonces nuestro cine, como lo dice del toro, está hecho con arrestos, está hecho con energía, que no me parece del todo justo, no tendríamos que estar padeciendo tanto, tendríamos que hacer un cine con más holgura, donde el actor gane lo que tiene que ganar. Pero en fin, la diferencia sustancial es esa, el cine es exactamente igual, si es un cine de gran valía, los actores mexicanos son notables, tanto o mejores que los actores de Hollywood. Si quieres ver el video completo, aquí está la cajita, porque hay muchísima más información para ti, para que te entretengas y para que te la pases muy bien. Y aprovechando el mensaje, no olvides suscribirte, activar la campanita y darle like. Esos tres son el combo ganador para que tú sigas disfrutando de mucho entretenimiento de parte de nosotros. Yo soy Alex Montiel, nos vemos en el cine. Bye.